Los que no te tienen te buscan como locos Se piensan que contigo van a encontrar la felicidad Puede ser, no sé Y los que te poseen no pueden conformarse Les ciega la ambición y contigo pueden tener el poder El poder Pero eres tú, la causa de todo el dolor Confundes todo Trae sonrisa amarillón, lujos de desesperación ¿Qué atendrás? Matas la amistad ¿Por qué vas a traicionar? Traes el mal Puede ser el diablo en un disfraz Y pobreza y sensual ¿Cómo escapar de ti? Contigo has convertido en amigos a enemigos a no confiar en nadie Y refugiarme en mi soledad Me hiciste cambiar ¿Qué puedo estar contigo? La gente hablaba a su vez sin importar en irme buscando la mentira y maldad ¿Qué tendrás? ¿Qué atendrás? Matas la amistad ¿Por qué vas a traicionar? Traes el mal Puede ser el diablo en un disfraz Hipócrita y sensual ¿Cómo escapar? Eres parte de hallar Si te acompaña la realidad Eres difícil lograr Con sudor y honestidad ¿Qué atendrás? Matas la amistad ¿Por qué vas a traicionar? Traes el mal Puede ser el diablo en un disfraz Hipócrita y sensual ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar? ¿De dónde vas? ¿Tendrás? ¿Tendrás? ¡Golás! ¡Golás!